hola mis futuros youtubers estamos aquí en un nuevo vídeo donde miren va a ser la nueva carta de mega caballero en 18 días y vuelven las batallas 12-2 se terminó la cruz champions y ahora voy a abrir dos cofres mágicos naciendo 60 creo que ya salió ya salieron todas las comunes o vamos a ver en el de acá ya saben todas las comunes bueno no estuvo tan mal el cofre quisiera abrirle otro pero no tengo suficientes gemas pues por todas